¿Qué es la actualidad política? La opresión política, la ruina económica y la dependencia extrema de factores externos para explicarnos la consolidación o la existencia misma del Estado chavista, castrista de Venezuela. Y bien, en ese entorno internacional tendremos que en algún momento abordar las consecuencias que tiene sobre la realidad venezolana. Tomando en cuenta que venimos de explicar muchas veces en el pasado reciente la estrecha relación que existía entre nuestras esperanzas de salir de aquel atolladero y la administración del señor Trump. Trump derrotada, esa posibilidad por la, digamos, condiciones adversas en las que entró Estados Unidos y esa administración Trump en especial. No nos queda otra que indagarnos pues con mucha precisión si bajo la administración del señor Biden existen, suponiendo que existen intereses del imperio americano. Si los intereses de ese imperio coliden, chocan contra el Estado chavista o sencillamente al contrario le hacen más armónica su pertenencia o su tolerancia, mejor dicho, en la comunidad internacional de este régimen chavista. Y bien, sin embargo, lo central es determinar en un estado, una situación relativamente nueva que hay en Venezuela, es constatar que ha habido pues una especie de viabilización de, no es un acostumbramiento ni nada por el estilo, no es una resignación colectiva al régimen. La prueba de que no hay tal resignación es que en masa los venezolanos siguen emigrando fuera de su patria y la prueba de que no hay tal resignación es que todos los días aparecen frentes de lucha y de resistencia al régimen, de resistirse a vivir en esas condiciones deplorables en que les ha mantenido a los de allá y a los emigrados también la permanencia en el poder de esta casta de vagos y maleantes que asaltó el poder político y hizo evolucionar el Estado venezolano desde la dictadura de Chávez, la dictadura legal de Chávez a la dictadura ilegítima e ilegal de Maduro en sus distintas fases hasta convertirse en un estado no solo forajidos sino en un estado administrado por una corte criminal de maleantes, de asaltantes del tesoro público, de las riquezas del país y sobre todo que han expropiado la riqueza social de los venezolanos, se han apoderado de todo lo que produce la economía venezolana y lo han convertido en un botín personal de esa casta de delincuentes que controla el Estado. Bien, pero ¿hay alguna situación nueva en esto? Bueno, sí, que hay una apertura real, no podemos negarla, una apertura por lo menos medida, controlada, pero es real, es sensible a una especie de nueva etapa del régimen donde reglas capitalistas de distribución y de producción parecieran abrirse paso. Las de producción, relativamente muy pocas, exigua. Las de distribución capitalista por el entorno capitalista mundial que termina llegando a Venezuela por las vías más transversas y que han significado que hay un volumen de mercancías importantes, importadas por toda clase de maleantes que se distribuyen en la población para quien tenga, quien usufructúe pues una renta en dólares o a quien le llegue una renta en dólares o a quien pueda producir un ingreso en dólares. Eso es inevitable, es inevitable. Tenemos en Venezuela, no sé, puede llegar a un millón de personas de los 25, 26, que regularmente, se diría pues diariamente podríamos decir, está metida en un circuito capitalista absolutamente dolarizado. Hablo de ingresos y de egresos, siempre en dólares. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga ya en dólares, tenga dólares, no. He hablado de más o menos un millón que constituye un, y esta no es una cifra rigurosísima, es un cálculo más o menos alboleo de lo que se percibe como masa de vendedores y compradores en el aparato comercial interno de Venezuela. Restringido, por supuesto, por una especie de peaje que hay que pagar en aduanas y en coimas, pues a toda esta aristocracia del control del comercio interno en Venezuela, que pasa por las mafias, por las permisologías, por las aduanas, por las, sobre todo por los peajes de cada una de las estaciones, pues de la guardia y de otros factores armados que controlan pues esa circulación de mercancías. Por no hablar del AMPA, que en sí misma también constituye una especie de paraestado, que agencia determinadas facilidades u obstrucionismo de esa distribución capitalista interna. Bien, el ejemplo más claro de la generación de ingresos en dólares es la propia AMPA, narcotraficante, y es la propia AMPA política del régimen, político militar del régimen, que agencia de importador ad hoc de, como se llama, de adquisicionista, de cosas que se traen del extranjero por la vía de las más diversas fuentes del mercado mundial y que entran al circuito interno de la distribución capitalista por la vía de los llamados bodegones, los supermercados que han podido abrirse paso en ese tipo de relación comercial del nuevo tipo, por la vía de una dolarización efectiva. ¿De dónde vienen los dólares? Los dólares los surte el narcotráfico y el AMPA político militar del chavismo. Esos son los surtidores de dólares. ¿Y de qué? ¿Por qué ingresan dólares a Venezuela? ¿A cambio de qué? Bueno, no será de una producción industrial, ni una producción agrícola, ni una producción minera. Ah, ya va, un momento. Minera sí, algo, por la vía de las exportaciones ilegales del arco minero, por la vía de la AMPA político-militar y la vía de la AMPA pura y simple de las guerrillas colombianas que adquieren de su oferta en el mercado mundial, particularmente dirigido hacia el Medio Oriente, el grueso de esos ingresos que a su vez entonces los reintroducen en el mercado interno. Esa AMPA político-militar, esa AMPA guerrillera y el AMPA pura y simple delincuente, pues sociales, de cada uno de los paranatos que conspiran y aspiran el control de la riqueza minera de Venezuela, mediando siempre, sobre todo, la arbitrariedad militar, que es la que administra o coadministra con la FARC y el ELN ese tipo de establecimientos y de semirrefinados. La verdad que hay todo un manto de oscuridad en todas estas transacciones y entonces van surtiendo al mercado interno de esos dólares escasos que, bueno, se hacen pagar con una cantidad de bolívares hasta ahora sin circulante, sino a través de la moneda virtual, del bolívar virtual, o sea, en el sistema bancario restringido a los tenedores de tarjetas de débito o de cuentas bancarias, pues en general, de puntos de venta, etcétera. Y ahora, desde hace escasas horas, pueden también adquirir muchos instrumentos de liquidez monetaria con el nuevo esquema de billetes de 200.000, medio millón y un millón de bolívares, que equivale el del millón a, no sé, medio dólar, puede llegar a valer ahorita ese millón de bolívares. Un millón, medio dólar. Bien, esa adquisición de esa moneda, de esa nueva etapa de la desmonetización del bolívar, de lo que pudiera llamarse esta estafa general, pues el manejo inflacionario o hiperinflacionario de la moneda, es un recurso de lo más sencillo para expropiar una parte del producto social por la vía de este impuesto impositivo, este impuesto, perdón, determinante de la manipulación monetaria que transforma esa hiperinflación en una fuente de impuestos, en una fuente impositiva para que el gobierno perciba, perciba, pues este control de la masa monetaria a la que devalúa permanentemente de forma tal que, siendo ellos los que emiten esa moneda en hiperinflación, en hiperdevaluaciones, este, se apropien a su vez por el control que tienen de esa moneda de una parte de la riqueza nacional, digamos, nada, nada desdeñable, es, digamos, la principal fuente de enriquecimiento, es el distribuir la moneda inflacionada con capacidad para comprar lo que exista en ese mercado nacional y que, bueno, tiene el correlato de que la gente se defiende, a su vez, en una espiral de precios, este, no de salarios y que va sencillamente en contra de los sectores que se mantienen asalariados en Bolívar. Por eso hemos sostenido que la principal reivindicación que debe hacerse de todo trabajador en Venezuela es la exigencia del pago en dólares, porque es el dólar la única moneda relativamente estable en el mercado, estable, digo, como moneda con poder adquisitivo determinado, este, aunque el precio en Bolívar sea permanentemente cambiante por el efecto hiperinflacionario, de manera que el salario debería ser pagado en dólares para tener un punto de referencia estable del equivalente en valor del trabajo que ha realizado cualquier trabajador y que, para empezar, debería ser el propio gobierno el que dolarice las actividades, no de los jampones uniformados o no, del gobierno, que sí cobran en dólares por la vía de una caja negra allí que tiene el gobierno para premiar a sus serviles de alta graduación, de alto cotarro de la burocracia, sino que deberían pagar en dólares también todo servidor público. Y son esos servidores públicos los que han sido echados del consumo por una distribución absolutamente mortífera del pago de ese salario en Bolívar, que condena, pues, a los asalariados a una subsistencia casi milagrosa de cómo deben administrar esos bolívares que pueden ser un poco mayores cada vez, pero que nunca se corresponde a la velocidad con que los devora la inflación respecto al dólar. Y bien que entonces sean dolarizados esos salarios, que, por ejemplo, aunque sea, me explico una cosa que no es nada, nada, nada del otro mundo, es sencillamente conservar dos, tres datos útiles. Si va a cancelarse en Bolívar es perfecto, pero que entonces se cancele en Bolívar es dolarizados, es decir, al nuevo precio cada mes, cada semana, cada día, de lo que circule como equivalente al dólar en Bolívar. Me refiero, si el dólar esta semana vale un millón, dos millones de bolívares, un dólar, bien, un salario de, vamos a suponer, 50 o 100 dólares, pongamos el 100 como medida lógica elemental de salario de subsistencia, bien, 100 dólares son, entonces, qué sé yo cuántos millones ya. Multipliquen por 2 millones los 100 bolívares y tendrán entonces 100 veces 2 millones, son 200 millones. Y bien, esos 200 millones de bolívares serían entonces el piso en torno al cual se va moviendo. Si el dólar se cotiza en 3 mil, perdón, en 3 millones por un dólar, entonces el salario tiene que irse no ya a 200 millones, sino a 300 millones. Y así sucesivamente. Cada vez que suba o 3, 400 mil o medio millón o un millón adicional, ese dólar debe recibir esa nueva cotización en el salario nominal en Bolívares. Sería mucho más fácil que se dolarizara toda la economía, pero eso sería una aspiración que sólo puede satisfacerla un gobierno que en los mejores términos, con el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y con la plena restitución de las garantías económicas y la absoluta libertad de comercio y la absoluta integración de Venezuela al mercado mundial, le permitiera también una economía sólidamente establecida en dólares que pudiera funcionar entonces a cabalidad. Pero mientras esta pesadilla del chavismo dure, bien, habrá que entonces aceptar que eventualmente Bolívar sigue siendo una moneda de referencia, pero es sólo de referencia para calcular un salario que debe ser dolarizado, debe expresarse en dólares. Y es entonces un desfalco y un asalto a las familias de los trabajadores que se les siga calculando el salario en 7, 8, 10 dólares, cuando debe pagar lo que consume en dólares reales. Y una cesta básica debería estar, digamos, la más elemental cesta de consumo familiar debe estar en 100, 150 dólares. Por lo tanto, debería cancelársele a los trabajadores salarios por encima ya de 300 millones, mientras dure a 2 millones el dólar. 2 millones de dólares serían 2, 300 millones mínimo de salario mensual. ¿Es eso lo que es en Venezuela? No, chico, en Venezuela ha ocurrido la locura de que los obreros siguen siendo pagados en Bolívar. Muchos de ellos, pero a un precio dolarizado que no alcanza para comprar ni siquiera la décima parte de una cesta básica, porque los precios están a la altura de Miami o de Bogotá al cambio con peso. Es decir, es una enorme estafa lo de la dolarización si no hay la correspondiente, el correspondiente poder de compra de ese salario. Sigan pagando en Bolívar, pero recuerden que 2 millones apenas es un dólar. Y si 2 millones es un dólar y usted necesita 100, 150 dólares para medio vivir, entonces a usted le están debiendo la diferencia entre lo que le dan ahorita y los 300 millones que deberían recibirse mensualmente. Digo para los salarios más bajos, porque deberían ser, como es ya el caso, en muchas empresas donde dolarizado se le paga a los trabajadores más que eso. En dólares, quiero decir. Y eso es una capa, pero pequeña, de privilegiado. Cuando no, si es privilegiado del régimen, hace otra cosa. ¿Cuánto gana un general en dólares? ¿Alguien puede decirlo? ¿Cuánto gana un general en dólares? En casi un tabú, una, ¿cómo se llama eso? Una cifra secreta del gobierno venezolano. Bueno, mis amigos, esta discusión sobre si hay o no hay fenómenos reales de dolarización del salario y de la economía tiene que ver mucho con el estatuto de, ¿cómo podría llamarlo? De una especie de aceptación o no del régimen político-social. Porque hay indicios, es cierto, que mientras avanza esa economía de mercado en grado mínimo, pero que existe en la realidad, cuando van a los mercados estos especiales, a los servicios estos de comercialización dolarizada, como los bodegones, cuando se paga o se cobra en dólares, hay entonces la capacidad elemental de sobrevivencia. Y eso repercute en una especie de resignación colectiva a que no hay condiciones para expulsar este régimen. Es decir, que el gobierno ha terminado por imponerle a la población una especie de resignación a que no hay cambios posibles. ¿Y de dónde viene esta resignación? Viene al fracaso durante 21 años de todas las fórmulas de la oposición para sustituir al régimen. ¿Pero por qué fracasa la oposición para querer sustituir este régimen? Bueno, sencillamente por la inviabilidad de esas políticas gallinas o fraudulentas o capituladoras o déficit. Los que defalcan la confianza de la población y que se acomodan al régimen de la más variada forma de acoplamiento a las necesidades de conjunto del régimen y a sus propias necesidades como clientes de ese Estado. Porque la oposición en su conjunto es cliente del Estado. Reciben por vías muy transversas algunos emolumentos, alguna forma de subsistencia, si no nos explica de qué vive esa clase política. No vive del aire, vive de plata que les llega, o por vías directas o indirectas, o directamente comprados por el partido de gobierno o por las vías de empresarios amigos que a su vez sí son agentes indirectos del régimen para satisfacer esa cotidianidad, digamos, dolarizada de esa oposición. Que yo no los veo ni hambrientos ni nada por el estilo. Los veo normales. Tampoco es que vamos a exagerar diciendo que la oposición está gorda. Los que sí están gordos son los generales, los coroneles, y sí están gordos son los burócratas. Están que se revientan de obesos, la inmensa mayoría, porque no es porque coman de muy mal, que engordan, sino, bueno, van a decirles que es un problema de dieta. No, no, no. Es un problema de abundancia, de hartazgo de esa capa de funcionarios del chavismo en medio de un país reventado de hambre, pero que ellos sí tienen acceso ilimitado a fuentes de proteína y, ¿cómo se llame?, de toda clase de acceso, pues, al alimento de cualquier tipo. Esto es una discusión que pareciera especializada, como muy, muy, digamos, exquisita. No, es una discusión bajada a tierra lo más que se pueda. Dime si eres funcionario del gobierno, ¿de qué nivel? Y te averiguaré cuánto recibes por fuera de lo que está pautado en las nóminas para saber cómo es que logra este gobierno subsistir como capa de funcionarios satisfechos que siguen leales al régimen y siguen leales al ideario del chavismo gobernante. Esta lealtad político-social cambia entonces drásticamente del venezolano común que no tiene acceso a un salario político, a un salario dependiente de las bondades del régimen, cambia sustancialmente respecto al que tiene que trabajar para ganarse ese sustento. El hecho de que se haya dolarizado permite que mucha gente haya escapado a esos corsetes, a esos estrechos márgenes en los que se mueve la población cuando trata de dengar algo, de adquirir algo de la moneda que compre. Pues bien, ha habido muchas actividades privadas que se han abierto pasos, no por vías solo delincuentes, sino por vías de realidades del mercado que llevan a que muchas pequeñas o muchas pequeñas y no tan pequeñas actividades al ser ya devengantes, al ser ya pagadas en dólares, han hecho de muchas capas de venezolanos bueno, percibientes, perceptores de ingresos dolarizados que le permiten sobrevivir. Y eso conforma una masa importante, no sé de cuánto, no hay estadísticas sobre ello, ni el gobierno sabe tampoco. Ellos se mueven por sus propios, ellos sí saben cuánto ganan ellos, en dólares siempre. Pero no hay contabilidad sobre el país real. Son 26, 27 millones de habitantes, mi amigo, que transan en dólares y muchas actividades o transan en bolívares dolarizados que se yo, una reparación de nevera, cuánto vale, instalar un cable en una casa humilde, cuánto cobra alguien por instalar una lavadora que logró ponerse en un mercado secundario de usados o así sea nueva. ¿Quién le instala el enchufe ese que se necesita nuevo y el cable? Ese trabajo para una persona que tiene un mínimo de formación, pero que va a percibir dólares por hacer aquella instalación, ¿cuánto es eso? Un día de trabajo o cuatro, seis, ocho horas de trabajo, ¿cuánto es? ¿20, 30, 50, 80 dólares? Bien. ¿Cuánto cobran por mover un carro a la orilla de un restaurante? ¿Cuánto percibe? En propinas, ¿cuánto percibe un buen mesonero en un buen restaurante Caracas? ¿40, 50, 80 dólares diarios, semanales? Esas son cosas que no hay manera de averiguarlas sino otras, ¿cómo se llama? minuciosos exámenes de situaciones de mercado. Y bien, uno lo que se atreve es a opinar en general sobre lo que uno percibe con informaciones limitadas de que en Venezuela ha existido ese proceso de tonalización imparable y que mientras dure la hiperinflación que sigue su curso indetenible nos hemos hecho expertos ya en el manejo de cifras siempre cada vez mayores y con más cero para descubrir la miseria de la moneda nacional su incapacidad absoluta para ser una moneda confiable que compra sólidamente los productos de la dieta básica y menos aún los artículos de consumo durable esa moneda inflacionada esa moneda ya deteriorada al extremo bueno, sigue sin embargo usando la cabeza de la gente que la usa y sigue buscando la gente la manera de hacer algo útil con esa moneda inflacionada y prefiere moverse entre el dólar y el bolívar alternativamente para tasar su salario para tasar su ingreso su salario horario o su especialización en determinadas artes y oficios que bueno son pagados en dólares casi resignadamente por el resto de la población que a su vez se acostumbra a cobrar en dólares teniendo entonces ya a fondo el proceso indetenible de la dolarización ya no espontánea sino forzada de una economía que no paga el dólar pero que si contabilice el dólar y bien mi es l с el dólar y la la Gracias.